En esta larga serie dedicada a los psico-killers, a los más famosos, a los más crueles, a los más sanguinarios psico-killers que ha dado la humanidad, pues es frecuente encontrar muchos restos de sus víctimas. Sí, porque no les daba tiempo a terminar con todos ellos. En el caso de Gary Michael Heineck, nos encontramos con un brazo. Fijaos, aquí tengo una réplica exacta sobre el brazo que se encontró en el frigorífico de la casa de Gary Michael Heineck. Una casa, pues, incluso casi casi lujosa. El propio Gary tenía un Rolls Royce, tenía un Lincoln y un Cadillac. Vivía bien, inversiones en bolsa, en fin, que tenía unos buenos ingresos. Tenía un buen colchón económico. Aquella casa del 320 de Norm Marshall Street, en Filadelfia. Una casa del horror. Una casa donde Gary Michael intentó crear una familia. Una familia que, según él había diseñado, debería tener no menos de 10 prostitutas negras para poder así tener numerosa prole, hijos con todas ellas, y fortalecer de esa manera su iglesia. La iglesia que él mismo había fundado en este año de 1971. Una iglesia que, además, curiosamente, le inscribió como fundación benéfica, como institución benéfica, y que llevaba el bonito nombre de la Iglesia Unida de los Ministros de Dios. Él, por supuesto, era el sumo pontícite. Él era el primero de los obispos. La iglesia de Heineck. Esa noche vamos a hablar del brazo de la iglesia y de todo lo que rodeó a este cruel y tremendo sádico sexual. A lo del brazo ya llegaremos. Pero antes, es bueno, es bueno que nos adentremos en la biografía, en la oscura biografía de este desconcertante personaje. Nos encontramos en Milwaukee, nos encontramos en California, en el año de 1943. En ese contexto de la Segunda Guerra Mundial, nace Gary Michael Heineck. Un niño que no estaba llamado a ser feliz. Su educación no iba a ser feliz, y su crecimiento no iba a ser el más adecuado. A los dos años, con tan solo dos años, sus padres se separan. Y él inicia, de esa manera, una penosa existencia. Cuentan que en sus primeros años, vio la crueldad, vio la tortura, vio los golpes, las riñas frecuentes. Y eso, al parecer, marcó su ánimo y su sentir. Por si fuera poco, su mente estaba algo alterada. Y esta condición se incrementó cuando, con muy poquitos años de edad, se cayó de un árbol. Él, hay que decirlo todo, tenía un cráneo, tenía las dimensiones craneales, pues un poquito exageradas. Tiene la cabeza grande, vamos. Pero al caer del árbol, su cráneo se deformó, se deformó ostensiblemente. Y los niños del colegio, que son siempre tan raros, son siempre tan directos, tan gráficos, le empezaron a llamar balón. Mira, viene el balón. Mira, tiene la cabeza como un balón. Pues, eso, al parecer, a Gary, eso le afectaba muchísimo. Y empezó a incubar una especie de odio hacia la humanidad. Y una especie de personalidad propia, introvertida, que le impedía relacionarse normalmente con los niños de su edad. Pero, claro, si tú llegabas a un grupo de niños y te llamaban balón, y se reían de ti, se mojaban de tu deformidad, pues, sí, es para acuñar algo de odio, sí. El caso es que, ya os digo, que su adolescencia no fue muy normal, con muchísimos problemas para poder relacionarse con las chicas. Y, además, se da cuenta, hay muchos denominadores comunes en estos psicoquíneos. Tienen una infancia todos muy parecida, una infancia llena de problemas, llena de tumultuos y danis. Y la de Gary no fue diferente a la de otros psicoquíneos. Así que, con ese golpe que se dio en la cabeza, empezó su verdadera historia negra. Un historial psiquiátrico tremendo. Cuenta su historia que en 21 ocasiones fue internado, o él mismo se internó, en centros psiquiátricos. En 21 ocasiones. A veces los vecinos, otros los familiares, otras veces él mismo, porque hay que decir también, que tenía un coeficiente intelectual muy aceptable, de 130, o sea, que el chico era inteligente. Pero era inteligente, según dicen sus biógrafos, en una sola dirección, la económica. Estaba muy dotado, muy capacitado para conseguir, para obtener dinero. Tenía la mente muy lúcida, posiblemente el único territorio de su mente que permanecía lúcido. Eso le permitía conseguir dinero, obtener ganancias, montar y desmontar negocios. Eso fue una constante en su vida. Como os digo, en 21 ocasiones fue internado en un centro psiquiátrico. En 13 ocasiones intentó el suicidio. Porque su vida era una vida difícil, una vida atormentada. Sí, conseguía el dinero, pero no tenía nada más. No tenía amor. El amor lo encontraban las prostitutas. En 13 ocasiones intentó acabar con su vida. Y de las 13 salió. Sobrevivió. Era un superviviente nato. Más tarde, fue al ejército. Se alistó. Se incorporó a filas. Y de este ejército, le expulsaron. Le expulsaron con un diagnóstico médico muy claro. Esquizofrenia. Gary Michael Heineck tenía esquizofrenia. Era esquizofrénico. Eso él no lo aceptó nunca. En el año 1970, se enfrenta a un nuevo y fatídico episodio en su vida. El suicidio de su madre. Su madre ya no podía más. Su madre lo estaba pasando fatal. Y encima, lo de su hijo, lo de Gary. En el año 70, cuando Gary tiene tan solo 27 años, tiene que asistir al funeral de su madre. Y esto provoca un cambio de planes vitales en la vida de Gary. Sí, Gary va a formar su vida de otra manera. La va a componer de otra manera. En el año 71, inscribe, como asociación benéfica, como fundación benéfica, inscribe la Iglesia Unida de los Ministros de Dios. Ha creado una secta, una iglesia, de la que él es fundador, único miembro, pero que espera que muy pronto muchos se apunten, muchos se incorporen a su idea de cómo debe ser la vida. Y eso le procure, pues, primos beneficios. Una de tantas sectas coercitivas de las que harían Estados Unidos en los años 70. Eran los tiempos del Vietnam, la guerra del Vietnam, el power flower. Muchas cosas. Los jóvenes estaban inquietos, alborotados. Historias macabras, truculentas. El asesinato de Sharon Tate. La mujer de Roman Polanski. Los jóvenes querían cambiar el mundo. De lo que no se percataron es que el mundo les estaba cambiando a ellos. Uno de esos jóvenes, con tan solo 28 años, ya había fundado su propia iglesia. Gary Michael Hynek. Con 28 años ya era obispo. ¿Quién le podría parar? Intentó, intentó insertarse en la vida, en la vida capitalista. Pero ésta le rechazaba, porque estaba bien que traficara negocios, pero no que fuera miembro fundador de una iglesia propia. Así que con múltiples problemas, entró en contradicciones. Porque claro, por un lado el capitalismo, por un lado la economía, y por otro lado la perversión, la oscuridad. Lo cétrico. Maltrataba, golpeaba, le gustaba emplearse sádicamente. Cuando contrataba los servicios de prostitutas. Le gustaban las prostitutas negras. Y las buscaba de un bajo perfil psicológico. ¿Por qué? Porque a Gary le gustaba sentirse superior. Tener dominio de la situación sexual. Dominar a su víctima. En una de esas frecuentes palitas que propinaba a prostitutas, fue denunciado. Denunciado y condenado a cuatro años de reclusión. En la penitenciaría, ni siquiera fue capaz de enmendarse. Siguió con sus frecuentes ataques de locura. Las cárceles norteamericanas no son el mejor sitio para reinsertarse, para curarse. Y finalmente, a principios de los 80, salió. Salió pero sin propósito de enmienda. Lo que sí le gustó, fue ir al cine para ver una película. Una película que se llamaba La vida de Susan Boo. Ahí se nos mostraba la existencia de una joven oriental. Sus dificitudes, sus aventuras. Y él pensó que lo mejor era abandonar a las prostitutas negras. Y dedicarse a encontrar a una sumisa oriental. Sí, una oriental. Puede ser china, puede ser japonesa, canlandesa. Una zamboyana vietnamita. Sí, ella sin duda alguna será sumisa, será obediente. Estará pendiente de mí, me cuidará, me animará. Sí, esta película me ha orientado, me ha dado un narizo. Me ha abierto una puerta. Buscaré una oriental. Fue a una agencia matrimonial. Y en el año 1983, se casa. Se casa con una joven dispuesta, guapísima. Pero claro, Gary Michael Heineck estaba llamado a otras cosas. La primera semana fue divertida. Pero no llenaba. La joven oriental no llenaba todo lo que él pretendía. No llenaba su hueco, su alma. A la semana de estar casado, la joven llegaba del supermercado y se encontraba a Gary Michael en la cama con tres prostitutas. La joven se enfadó muchísimo. De nada sirvieron las explicaciones de Gary Michael. Gary decía, no, es una costumbre norteamericana. Esto lo hacemos aquí frecuentemente. La oriental salió huyendo de paravolida. Le decidió el divorcio. Se desagó de aquello. Él ya había tenido un hijo con una prostituta negra. Ya había tenido un hijo y estaba muy contento. Pero él quería más. Él quería algo más. ¿Acaso no era el miembro fundador de una iglesia? ¿La iglesia unida de los ministros de Dios? ¿Acaso no era el sumo sacerdote? Pues ¿por qué no pensar en crear una inmensa secta? ¿Por qué no pensar en tener una gran familia? Sí, formar un harem. Él lo diseñó todo. Lo calculó todo minuciosamente. Tendré doce esposas. Y si no son doce, serán diez. Y si no, ocho. Pero tendré muchas esposas. Y tendré muchísimos hijos. Y todos formaremos una familia feliz. Y todos girarán en torno a mí. Claro, Gary soñaba con que alguien siguiera alimentando su ego. Pero las prostitutas que iba reclutando, que iba capturando, no estaban dispuestas a servir a sus planes. Sí es cierto que su perfil psicológico era bajo, bajísimo en algunos casos, casi rozando el retraso mental. Pero eso no les quitaba lucidez en el momento de ver cómo un hombre las pegaba, las torturaba, las sometía a la más cruda bajeza moral, psicológica. Lo estaban pasando muy mal, realmente mal. La primera víctima fue Josephine Reiver. Josephine Reiver era prostituta y fue la primera. Pero la primera también consiguió un privilegio, el de ser la favorita. Ella se ganó la confianza de Gary Michael. Y durante algunos meses, pues comentó esa confianza. Estaba esclavizada por él. La golpeaba, la pegaba, pero consiguió ser su brazo derecho. Su auténtica mujer de confianza, su lugar teniente. Ella misma buscaba prostitutas para Gary. En su momento de máximo esplendor, llegaron a estar seis reunidas en torno al sádico Gary Michael Heine. Seis prostitutas. Él las golpeaba, pero también le gustaba ver cómo se golpeaban entre sí. Las ordenaba que se golpearan. Las torturaba. Y finalmente la fatalidad. Dos de ellas fallecieron. A Gary le gustaba mucho recluirlas en un sótano húmedo, lleno de porquería, lleno de suciedad. Las encadenaba a tubos de algún váter o de alguna zona del subterráneo. Y también había creado una especie de zulo, donde colocaba a las que se negaban a cumplir con sus propósitos. Fueron meses tremendos. Las golpeaba. Una de ellas murió, colgada del techo. Estuvo durante una semana agonizando. Murió de inanición. Colgada del techo durante una semana. Solo porque había abortado. Ese fue su único delito. Abortar. No le había dado un hijo a Gary. Y el castigo fue tremendo. Colgada de un techo durante una semana hasta que falleció. Otra de ellas murió electrocutada. En medio de una sesión sadomasoquista. Supongo que los calambres fueron tremendos. Y la joven, la joven Débora, murió electrocutada. ¿Cómo se deshizo de estos dos cadáveres? Pues muy sencillo. Simplemente se dedicó a hervir los cuerpos de las jóvenes. A desmembrarlos. A machacarlos. Y a hacerlos desaparecer. Y la mejor manera para hacerlos desaparecer. Era la de provocar la antropofagia. Las jóvenes que quedaban en el subterráneo. En el sótano. Fueron alimentadas durante semanas. Con los restos de las dos fallecidas. Con lo que no podía hacer con ello una gacha. O una comida. O un revoltillo. Pues con esos restos. Se los entregaba a su perro favorito. A un Doberman. Le dio un brazo entero. Y el Doberman lo devoró. Lo devoró porque no había comido nada. Durante días. Deboró el brazo de la joven. El otro lo guardó en el frigorífico. Como recurso alimenticio. Por si acaso el Doberman seguía teniendo hambre. Pero lo más favoroso. Lo más aterrador. Es comprobar cómo estuvo moliendo los restos de las jóvenes. Para dárselos a las otras víctimas. Estuvieron devorando a sus propias compañeras. Finalmente. Tras capturar a la última. El 24 de marzo de 1987. El 25. Al día siguiente. Josefine Reiber. Consiguió un permiso de su captor. Para visitar a la familia. Porque ya estaban sospechando. Ya pensaban que Josefine había desaparecido. Y claro. Gery estaba muy convencido. Estaba muy confiado en Josefine. Había ayudado a capturar a sus víctimas. Y le concedió ese permiso. Sí. Puedes acercarte a ver a tus familiares. Pero inmediatamente deberás volver. Josefine ya no podía soportar más la situación. Y se presentó en la comisaría. Allí explicó con detalle. Todo lo que había sucedido. En ese 320 de North Manson Street. En Filadelfia. Contó con todo lujo de detalles lo que había sucedido. La policía se presentó en el domicilio. Gery desconcertado. Dijo. Oh. Posiblemente no he pagado la pensión de manutención de mi hijo. Bien. La policía no tragó. No se lo creyó. Y entró en la casa. Entró en la casa para comprobar el horror. Los elementos adomasoquistas. Los arminículos que había utilizado Gery. El perro Doberman. Contraría restos del brazo. Y cuando entraron en el subterráneo. Y cuando entraron en ese mundo oscuro e infernal. Encontraron a dos jóvenes semidesnudas. Aferradas a un váter. Abrieron la trampilla de aquel culo. Y encontraron a otra totalmente desnuda. Y con la mirada perdida. Ida a punto de fallecer. Ni siquiera se podía mover. Ni siquiera podía ponerse en pie. Las tres víctimas. Fueron sacadas de aquel subterráneo. Una de ellas no dijo nada nunca más. Las otras dos salieron al rito de Aleluya. Nos han liberado. Nos han salvado. Por cierto. Todas ellas. Con los tímpanos perforados. Porque Gary Michael. Les había perforado los tímpanos. Con un destornillador. Para impedir. Que escucharan a alguien. Solo quería. Que le dieran a él. Gary Michael Hynek. Fue conducido a juicio. Este juicio. Se empezó a celebrar. El 20 de junio. De 1988. Ni siquiera el abogado defensor. Fue capaz de articular palabra. El abogado defensor. Ni siquiera. Quiso defenderle. El horror había sido tal. Las pruebas. Eran tan evidentes. Que nadie quiso estar al lado. De Gary Michael Hynek. El 1 de julio de 1988. Era condenado. A muerte. La historia. De un perturbado. La historia. De un hombre surgido directamente del infierno. De esos que a veces nos entrega. La historia de la infamia. La historia. De Gary Michael Hynek. La rosa de los vientos. Con Juan Antonio.